Es martes 28 de agosto de 2018, ya son las 12 del día y está listo el avance informativo. La Secretaría de Salud inició un curso de instrucción de vacunas contra la influenza y vacunación segura con el que capacitan al personal de enfermería para que conozcan y apliquen correctamente las dosis. En este curso participaron 600 enfermeras de los diferentes institutos de salud. El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura informó que del 1 al 16 de septiembre, dos artistas tlaxcaltecas participarán en el Festival Vive México-Tokyo 2018 con la finalidad de fortalecer el intercambio cultural entre ambas naciones. Serán Abel Benítez y Fernando Larios, quienes representarán al Estado en este evento internacional con dos piezas de arte contemporáneo derivadas del proyecto Inmensidad. La Secretaría de Salud informó que a través del programa Hospital Donante de Tlaxcala, el Estado logró dos donaciones de tejido corneal que beneficiarán a cuatro pacientes. Los receptores de las córneas serán pacientes del Hospital del Issste Adolfo López Mateos y de la Clínica Oftalmológica Conde de Valenciana, en la Ciudad de México. Con gran asistencia, el maratón fitness acuático llegó a Tlaxco. Fue en el complejo deportivo del mismo municipio, donde sirenas y uno que otro tritón ejercitaron el cuerpo a través de rutinas musicalizadas. El 28 de agosto de cada año, México celebra el Día del Adulto Mayor. El envejecimiento de la población está a punto de convertirse en una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, con consecuencias para casi todos los sectores, entre ellos el mercado laboral y financiero, la demanda de bienes y servicios de transporte y protección social. Actualmente, el 7.2% de los mexicanos son personas adultas mayores, con 65 años o más. España y Chile se mostraron dispuestos el lunes a ayudar a que Venezuela supere su crisis, por medio de ayuda humanitaria y apoyo en un diálogo interno. Piñera recibió en Santiago al jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, en el inicio de una gira que además lo llevará a Bolivia, Colombia y Costa Rica. Hasta aquí con la información, muchas gracias por habernos acompañado. Acompáñenos más tarde en la segunda emisión de Ahora Noticias a las 14 horas. Gracias, buen día.